Indios con la pata al suelo y con arma de artesanos De fique dorado hicieron alpargatas con sus manos De fique dorado hicieron alpargatas con sus manos Tejieron las alpargatas para visitar el pueblo Las tejieron para llevarlas con su ruana y su sombrero Y para bailar en fiestas mamudos y sanjuaneros Indios con la pata al suelo y con arma de artesanos Sin alpargatas murieron en el surco de los amos Sin alpargatas murieron en el surco de los amos Tejieron las alpargatas sin saber que con el tiempo Sus tierras, sus alpargatas y hasta sus mismos sombreros Los tienen otros extraños que ven en el extranjero Indios de mi tierra, artistas Indios de mi tierra, ingenuos Indios de mi tierra, indios buenos Indios de mi tierra, guapos Indios de mi tierra, sabios Indios de mi tierra, únicos dueños Después de quinientos años, ¿a quién le importa mi pueblo? Indios de mi tierra, únicos dueños Después de quinientos años, ¿a quién le importa mi pueblo?